Al ingresar a la guardia, la unidad del SAME fue interceptada por dos delincuentes que liberaron al detenido a punta de pistola. Le gatillaron al ambulanciero, no salió el disparo y huyeron en un vehículo preparado para la fuga, en la esquina del nosocomio. Ante el ataque y los reiterados casos de inseguridad que vive el personal médico por la atención a los presos de ese penal, los profesionales de la salud piden mayores controles y evalúan medidas de fuerza de no ser oído su reclamo. Pero esto siempre ocurre, a ver, autoingieren elementos punzantes, con tal de salir obviamente, aquí los recibimos siempre. Esto es nada más que te pares acá, que veas todos los días y todos los días recibimos alguno.